Buenas tardes, muchas gracias por acudir a este encuentro con la escritora Esther Ramón, que nos va a servir de presentación de su último poemario, Semilla. Es para nosotros un privilegio tenerla aquí en Tenerife y presentar el libro en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Nos encontramos en la sala A, normalmente dedicada a la colección, rodeada de algunas de las piezas de nuestra colección, como esta que nos acompaña de telón de fondo del grupo de arquitectos en red, en la fachada judicial de Las Palmas. Haremos una presentación muy breve para dar paso a la escritora, que es lo que realmente interesa, escucharla en su propia voz. Y muchas gracias también a Sergio Barreto, organizador de estas Dinámicas Literarias, por haberme invitado en esta tarde. Si bien el poeta José Ángel Valente apuntaba que la palabra poética se sustancia entre el entender y lo ininteligible, entre el decir y lo indecible, entre la extinción de la imagen y la plenitud de la visión, en el caso de la escritoria Ester Ramón, el oficio de la poesía es abordado en efecto desde las luces y las sombras de lo velado y lo desvelado, a través de un lenguaje en vuelo invertido hacia el adentro y lo subterráneo. Este Ramón es una de las voces más personales de la poesía en lengua española actual, doctora en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Madrid, ha escrito numerosos poemarios, Tundra en 2002, Reces, que fue premio Ojo Crítico en 2008, Grisú, Sales, Casa con Hurones, Desfrío, Morada, En Flecha, y los últimos sellada en 2019 y este que presentamos hoy, Semilla, en diálogo con las artes visuales, como más tarde veremos. Algunos de sus ensayos se encuentran en obras como Lecturas de Paul Celan y La Parol Imposible. Ha participado en diversas antologías, entre las que destaca especialmente Pájaros Raíces, en torno a José Ángel Valente, así como Sombras Diversas, 16 poetas españolas actuales y Poéticas del Malestar. Ha sido también coordinadora de redacción de la revista Minerva, del Círculo de Bellas Artes de Madrid, directora de los programas radiofónicos de poesía, definición de Sabia, la Herrería, para la Fundación Centro de Poesía José Hierro. En el contexto de la exposición El silencio de los objetos, que se celebró en TEA en 2010, muestra que abordaba la naturaleza muerta en la fotografía contemporánea, participó en una lectura poética que reunió, precisamente como hoy, textos relacionados con las artes plásticas. Esta exposición fue comisariada por Isidro Hernández y Antonio Vela, y es una de las muestras que han revisitado la colección de fotografía, colección Ordoñez Falcón de Fotografía, COF, que conservamos en el museo. Es también una de las más importantes colecciones de fotografía española. También participó en el catálogo de la exposición, poniendo en relación algunas fotografías y algunos textos con fotógrafos como Otto Joy, Howard Zuliac, Irving Penn o Guido Mocafico. La poética de Ester Ramón se nutre de aquella negra sombra que anunciara Rosalía de Castro en sus mejores versos. Su palabra se inscribe en una poesía desnuda, atravesada por el verbo herido, por una querencia en el decir que adelgaza el lenguaje hasta el extremo, haciéndolo, haciendo de la experiencia interior una aventura espiritual en el pleno sentido de la palabra. Hay en sus poemas una huida hacia abajo, hacia lo subterráneo, lo telúrico, aquello que no se evidencia porque no se quiere o no se puede, tal como lo expresa el escritor Antonio Méndez Rubio a propósito del poemario Desfrío. Es comprensible que no se escuche con facilidad este murmullo de escritura incesante o que no se vea con claridad su entramado callado, bien porque no se pueda, bien porque no se quiera. Sus paisajes ancestrales, historias de un tiempo anterior, nos arrastran al origen mismo de la naturaleza. Son al fin visiones de lo íntimo, resquicios de lo más interno. Los elementos naturales, el árbol, el mar, los peces, la tierra al fin, están apegados al poema, como vestigios de una conciencia colectiva que atraviesa los siglos y juega con el tiempo como con un hilo cuyas puntas se tocan o se alejan a capricho. El tiempo es incierto, una muesca en la corteza anaranjada de la memoria o la cerilla limada de una futura ignición. Olor a pintura, barnices para sanar, la bestia se desploma hacia un lado y muje sin color, su mirada se adentra despacio en el mar, nada un poco, se sumerge, el sacerdote que la guiaba recoge su sangre en pequeños cuencos. Su poesía se encuentra transida por un bestiario simbólico, las reces del origen, los caballos blancos, las hormigas, el pájaro, aquellas visiones que surgen de lo más profundo de la conciencia dormida y se vuelven obsesiones que minan su poesía y la vuelven un ejercicio desnudo de imágenes entrevistas o un teatrillo de sombras chinescas en el que el león acaba devorando la propia tela. El depredador, alerta, espera su presa, lenta y voraz, como una amenaza que aguarda tras el silencio, fuerzas naturales que emergen, mundo ancestral de dioses violentos. En la poesía de este Ramón, la naturaleza encarna una presencia, toma una visión fija, si bien se aleja de la idea del lugar propicio para la vida o de la visión idealizada del paraíso. Sus paisajes son siempre inquietantes y despiadados. El bosque termina por tapar la luz y arrastrarnos hacia la tiniebla. Del interior de la tierra surgen todo tipo de fluidos, líquidos, materias gaseosas, agua marina o sudor. La sangre, las vísceras en vientres abiertos. Puede que las referencias a lo real o natural no sean más que un ejercicio de excavación en nosotros mismos. Elementos de adentro, semillas, que buscan salida a la superficie, como las gemas que se intuyen en la mina o los hurones en la madriguera. Este último libro, Semilla, ha nacido de un diálogo con el arte contemporáneo que divide el poemario en nueve estancias que se corresponden a nueve obras con las que dialoga. Suite a Contravida, Suite Vegetal, Suite del Accidente, Suite de los Parias, Suite del Origen, Suite Bélica, Suite Prenatal, Suite de la Caducidad y Suite de las Puertas. Son los capítulos o moradas que atraviesan la idea de semilla en un proceso de creación que, como vasos que se comunican, van y regresan del arte a la poesía, de la poesía hacia el arte. Bueno, pues después de lo que ha dicho Vanessa, ya me da hasta apuro deciros nada. Muchísimas gracias, Vanessa. Una maravilla. Además, has dado con claves muy importantes. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a Sergio por la invitación. A Isidro, por supuesto, siempre del TEA. Es una especie de milagro estar hoy aquí, la verdad, porque habéis visto en este vídeo que decía al final 2014, ¿verdad? Pues este libro se terminó en 2016. Ha tardado todos estos años en salir, digamos, porque para mí era muy importante, era imprescindible que se publicara al menos un cuadernillo con las fotos de las obras. No tanto porque sea un libro colaborativo con artistas, no es un libro colaborativo con artistas, por supuesto no es ectrástico en ningún aspecto, nunca lo sería, sino porque es un libro que surgió de una manera absolutamente orgánica, que os me gustaría contaros antes de leeros algunos de los poemas, que surge además de un interés no solamente en poner en contacto la poesía o en diálogo con otras artes, sino también en el tema de dos temas muy importantes, lo procesual de todo arte y cómo en lo procesual a veces nos podemos introducir casi mejor que en la obra completa. Entonces, para mí fue una aventura imaginar y sumergirme en la escritura con un yo poético que lo que hacía era que entraba en el proceso de gestación de esas obras. Porque era una manera de poderme introducir. La obra cerrada, la obra completa, muchas veces es muy impenetrable, pero la obra en proceso está todavía muy abierta, no se sabe hacia dónde va a ir. Por otra parte, también, cada vez que indagamos con la poesía, por ejemplo, en la pintura, en este libro he dialogado con escultores, fotógrafos, artistas plásticos, etc., me doy cuenta, y esto lo escuché en una conferencia de un buen amigo y un excelente poeta, Ernesto García López, que él dijo que muchas veces se vincula, o casi siempre se vincula la poesía con la literatura, porque como se hace con palabras, pareciera que la poesía es literatura. Pero que, en realidad, si indagamos, sobre todo en la poesía contemporánea, podremos reparar en que muchos de los procesos, digamos, artísticos, de artistas plásticos, se parecen mucho más a la manera de concebir lo poético que el arte literario. Y a mí eso, cuando lo dijo, fue un puntún, como dice Barthes, que me acertó completamente, porque muchas veces he pensado en que la manera que tengo o me gusta tener de acercarme a la escritura tiene mucho que ver con el arte contemporáneo. Y no tanto en recrear el arte contemporáneo o llevarlo hacia las palabras, sino en sumergirme un poco en los mismos procesos que los artistas a la hora de la escritura. En ese sentido, para mí también era muy importante una indagación, y por eso este libro se titula Semilla, una indagación que tuviera que ver con esto que ha comentado Vanessa también de la naturaleza, que para mí siempre ha sido un interés mayor, y no un interés de naturaleza sublimada, hermoseada, sino un acercamiento a todo lo terrible que tiene nuestra relación difícil con la naturaleza. Difícil sobre todo para la naturaleza, pero también para los seres humanos. Y el preguntarme, cuando ya llevas un cierto itinerario en alguna de las artes, en este caso, en mi caso, en la poesía, preguntarte si ya estás siendo amanerada, si estás volviendo a los mismos temas, y algo que siempre he tenido en la cabeza, cómo sería hablar con un lenguaje menos domado, menos domesticado. Y creo que la poesía es el lugar idóneo para llegar a un lenguaje similar, porque es un lugar de resistencia del lenguaje, en el cual el lenguaje ya no está automatizado o no debería estarlo, y por eso creo que es tan importante esa vigilancia incluso de los propios poetas sobre su obra y sus manierismos. Pero este libro sobre todo surge del encuentro con un artista, con el escultor Rodríguez Méndez. Él había tenido, había hecho una obra muy impresionante en Matadero, en Madrid, y había estado durante varios meses quemando con un soplete cinco toneladas de grano de semilla para hacer una instalación. La instalación consistía en todo este grano carbonizado, quemado y expuesto en toda la sala central de Matadero, que es muy impresionante, y 16 gallinas blancas de la raza Lejor que él soltaba por ahí. Entonces, para él era una suerte de página, página invertida, en vez de negro sobre blanco era blanco sobre negro, y esas gallinas eran como una especie de letras, pero claro, imaginaos, él me decía es muy difícil poder quemar realmente una semilla porque la semilla está preparada para resistir, aunque de repente esté en medio de un incendio o de repente haya una inundación, esa semilla se queda en latencia hasta que pueda eclosionar, hasta que encuentre su momento. Entonces, a mí me pareció muy impresionante alguien insistentemente queriendo quemar algo que está preparado para vivir y todo lo que esa obra paralelamente quería decir. Pero lo muy interesante es que después de terminar la obra estuvo mucho tiempo expuesta en matadero con las gallinas, el grano, vais a ver alguna foto o ya la habéis visto y ha salido, él decía bueno, ¿y qué hago con todo este grano? Cuando tuvo que cerrar la instalación, se la llevó en bolsas a su propio estudio y más o menos a los tres días empezaron a surgir todo tipo de organismos vivos de ese grano. Tres tipos diferentes de insecto llamados insectos del grano tomaron todo el estudio. Entonces, a mí mientras me lo contaba decía bueno, es que ese es el final de la obra porque muchas veces pensamos, los artistas piensan que la obra está terminada, incluso está expuesta, está cerrada, pero de repente la vida te sorprende y te da la última pincelada de aquello que creías que ya estaba completamente enmarcado, encerrado. Y además, en este caso, una pincelada muy interesante, muy contradictoria. Para mí, aquello decía en el fondo toda semilla fructifica. Lo que pasa es que en este caso ha fructificado de una manera inesperada, pero ha surgido vida también de ese calor generado por esa acción. Entonces, ese fue primero el punto de partida de este libro, que yo sabía desde el inicio que se iba a llamar semilla. Eso también la persona que ha hecho el epílogo, José Luis Gómez Toré, también lo comentaba. Que es verdad que casi todos mis libros yo tengo siempre la primera palabra, que no sé si es un título, pero es una palabra generadora, de la que sé que van a salir cosas. Y me dije a mí misma, empecé a escribirlo esa misma noche, nada más llegar a casa, y os voy a leer ahora ese comienzo. En ese comienzo ya, ese yo poético intentaba ver la obra desde otra perspectiva. A mí, cuando me lo había contado, estaba funcionando mi parte más intelectiva y menos inconsciente y me horrorizó bastante esa insistencia porque me hacía pensar en la insistencia que tiene el ser humano de domar todo lo que tenga que ver con lo natural, de llevarlo al extremo, de llevarlo a otro lugar. Incluso artísticamente. Cuando empecé a escribir esa noche, ese yo poético se metió en el estudio de ese artista y salió otra cosa. Salió desde esa cercanía del proceso, desde esa vis imaginativa, que realmente lo que estaba intentando hacer ese artista, aunque no fuera la intención de Rodríguez Méndez, ya lo comentaremos el lunes que tenemos la presentación con él también en Madrid, su intención para mí, para mi visión, era cancelar esa ruptura que tenemos con la naturaleza desde que decidimos coger las semillas, llevárnosla a otros sitios y domarlas. Desde entonces hasta Monsanto se ha recorrido mucho camino, pero en el fondo ha sido el mismo gesto, intentar llevar a la naturaleza por el terreno que necesita el ser humano de una manera muy antropocentrista, evidentemente. Entonces, bueno, esto surgió así después de acabar aquello que fueron como cinco poemas en prosa. Para mí fue como una aventura casi, Jung diría, por ejemplo, este tema de la imaginación activa. Yo tuve esa sensación de la imaginación activa porque no sabía dónde me iba a llevar esa inmersión en el proceso o lo que yo entendía como ese proceso de obra. Eso acabó y cuando acabó yo dije esto es una suite a la manera musical y después surgió un poema en cursiva que ese yo poético que había nacido esa noche a través de mí quería escribir sobre la semilla y dejé que ese libro fuera brotando. Yo no busqué absolutamente ninguno de los artistas que han aparecido, incluso dos de las obras pero sobre todo una de las obras que es la primera que habéis visto este slow motion de Soto y de Amparo lo hicieron para el libro porque yo les conté cómo iba esto y dijeron queremos hacer algo que tenga que ver con esto pero fue la primera vez que surgió algo para el libro pero a partir de esa primera vez yo simplemente cerré ese archivo y hasta que no por ejemplo me invitaron a una residencia para artistas en Baidemosa en Mallorca pude convivir con más artistas y surgió otro tipo de diálogo cuando me fui pues volvió ese yo poético a indagar en ese proceso en esas obras y poco a poco se fue componiendo durante muchos años o sea yo en ningún momento quise como forzar me parecía que era muy importante no forzar ese proceso porque de alguna manera quería que fuese natural no lo es evidentemente es una obra artificial artística pero yo quería que tuviese algo de natural y de alguna manera algo sí que ha emergido por sí mismo de hecho hay algo que para mí es muy emocionante de estar hoy aquí aparte de que este libro tenía que estar por primera vez expuesto en un museo de arte contemporáneo claramente y curiosamente pues no ha sido algo ni siquiera que hayamos pensado Sergio me escribió para invitarme al ciclo no sabía que estaba con el libro yo tardé muchísimo en contestar por temas de trabajo y de repente nos encontramos con que el libro acababa de salir la semilla había brotado y dije bueno pues qué mejor momento me dijo solo tenemos esta fecha pues allá voy porque además con esto verde aquí bueno es todo muy sincrónico también es verdad que este año hace 20 años no es poco que publiqué mi primer libro Tundra 2002 que es un libro que escribí casi íntegramente en la isla de La Palma entonces para mí también este año pues con todo lo que ha pasado en La Palma ha sido bueno pues muy duro para todos y he recordado muchísimo esa experiencia entonces me parece que 20 años más tarde traer este libro que para mí es tan especial tan importante y traerlo al TEA que también es un sitio que considero un poco mi casa y me fascina y he estado varias veces y en este contexto pues es muy mágico muy de agradecer también entonces yo creo que si queréis a lo mejor después al hilo de las preguntas os puedo contar más historias encontré me encontré sobre todo con tres ocasiones muy buenas para retomar eso de los procesos uno fue ser invitada a Baidemosa como la única escritora entre un grupo de artistas plásticos entonces pues que me dejaron también entrar en sus estudios ir viendo cómo iban evolucionando sus obras pero que a la hora de la comida me contaban historias como que se iban a Venezuela y las hormigas se comían los colores bueno todo eso alimentaba completamente este libro por otra parte también tengo mucha amistad con otra persona que tiene una residencia para artistas Giguar en Barcelona ahora ya desaparecida la residencia Mireia Estrada y no estuve nunca como artista residente pero sí muchas veces pues me invitaba a quedarme cuando no había ningún artista en ese momento 20 y yo me iba para allá y también pude conocer alguno de los artistas que aparece como Shinobu Terada un artista japonés que tenía un padre médico había estado toda su infancia en pasillos de hospital y había decidido en una de sus obras en casi todas intentar vendar la vida antes de que eclosionase y eclosionase mal tal como es eclosiona imperfecta entonces se puso a vendar una gran cantidad de huevos y puso unas hueveras plásticas lo que él no sabía es que todo eso iba a producir un moho por eso el tema también de lo vivo en el arte de que no sabes hacia dónde va a ir esa obra y se mueve en una suerte de escritura en miniatura por encima de esa especie de cabezas en sus cápsulas de plástico y bueno también me impresionó mucho y para mí también tenía que ver con esto de la semilla entonces básicamente el espíritu que ha animado ese libro ha sido dejarlo crecer aquello también que decía Miró que él decía que cuando iba a su estudio tenía todos los cuadros las láminas en horizontal y lo llamaba su huerto entonces él iba y decía pues a lo mejor hoy riego esto y no sale nada pero me voy al otro que no lo he regado y de repente esto emerge un poco concebir el arte pero también la poesía de esa manera y también el privilegio de poderme adentrar en este tipo de procesos y el último acontecimiento importante fue una invitación que tuve en las Islas Lofoten a la primera Bienal de Arte Contemporáneo que se celebró allí es un sitio absolutamente fascinante y estando allí en la ciudad de Svolvar que es la capital de las Islas Lofoten bueno aparte de que estuve en contacto con los artistas que estaban allí es un sitio muy marcado por la Segunda Guerra Mundial porque era un sitio estratégicamente bien situado que tomaron los nazis entonces una de las artistas por ejemplo Ann Botcher que está en este libro también con la que dialogo ella toma un espacio que es un espacio natural en el que había antiguamente en tiempo de los nazis un cañón es un sitio frente a los fiordos un sitio de naturaleza impresionante como ya no está el cañón pero sigue en los raíles lo que hay ahora es una especie como de lugar casi sagrado un círculo concéntrico dentro de otro círculo y esta artista trabajaba con cómo viran los polos de los lugares muy cargados intensamente igual que por ejemplo muchas veces cuando una religión desaparece de un lugar y ese lugar es conquistado por otra civilización esa civilización suele reconquistar esos lugares cargados de intensidad aunque sea de otra religión y les da otra connotación pero los sigue conservando y eso es lo mismo que pasa con los nombres también aquí por ejemplo con el tema de esta erradicación histórica tan inverosímil con el tema de la convivencia con judíos y con árabes que se eliminaron ocho siglos de la historia así de un plumazo y que todavía se siguen eliminando realmente hay nombres que tenemos ahora pues por ejemplo Marta que viene de Tamar o mi propio nombre Esther que genera el nombre Teresa después entre cristianos es decir los nombres también son como templos de otra religión que se edifican sobre otros templos u otros nombres y esto también es un poco lo que hace este libro va como superponiendo diferentes zonas de intensidad y más que dialogar con una obra como digo completa lo que hace es en ese espacio liminar que es siempre cuando un arte se aproxima demasiado a otra es decir podemos ya tocar las paredes de nuestro propio arte y por lo tanto también le vemos el cartón le vemos todo ese espacio liminar realmente permite también una suerte de libertad especial que nos hace salirnos también de nuestros propios vicios y llevamos mucho en la palabra poética de todo lo que hemos leído etcétera entonces yo creo que sin más si queréis después ya cuando haya turno de preguntas os puedo contar muchas más de las historias que están contenidas en este libro pero voy a empezar directamente a leer voy a empezar por esta suite a contravida que es la primera suite que yo escribo el libro tiene la misma estructura hasta el final y eso es algo que sucedía también en otro libro mío en Reses y al final la estructura se rompe porque ya no se aguanta con la misma estructura y se rompe completamente pero la estructura es empieza siempre con una suerte de enumeración de materiales que se pasa a lo poético que en el fondo es como dos versículos un versículo después están las cinco suites que son cinco poemas en prosa y a continuación siempre va en cursiva el poema que el yo poético escribe sobre la semilla entonces yo a pesar de haber hecho esto yo sola tengo sensación de haber estado haciendo en comunidad que también es algo muy difícil cuando haces una obra artística es la sensación de haber vivido el arte en comunidad pero bueno sin más os lo voy a leer suite a contravida cinco toneladas de grano de maíz quemado y 16 gallinas de la raza leghorn forzar el hecho con sopletes no prende la habitación cerrada la cáscara vertical de la semilla al hombre que quema el germen le crece le crece una barba espesa y negra en surcos interiores roturados con minúsculas partículas de metal en las mejillas en los ojos en los pulmones que respiran al revés expirando oxígeno le ayudo le ayudo sin querer extiendo la fuerza plegada para empuñar el fuego que asola las cosechas el grano intacto sin querer entierro el pan crudo y dividido lo riego con alcohol con gasolina y leche sin querer manipulo una a una las cremalleras de las piedras que repiten amarillas la misma sílaba quemamos contando hacia atrás ocho milenios cinco toneladas uno y otra vez uno encerrado dividido en el creciente fértil hacia atrás habíamos prestado nuestra fuerza a lo salvaje habíamos plantado las semillas híbridas que excedieron en peso y en medida el transporte natural el vagón del viento hacia atrás horadamos las páginas de tierra leímos con los dedos con los ojos cerrados las letras en relieve de la fertilidad arrastramos maderas para cubrir las fisuras los puentes respiraban sobre el agua las piernas se llenaban de maleza hacia atrás huellas de grano en el barro cocido en el horno apagado del origen restos carbonizados de trigo almidonero señales para mudos y sordos que cosechan con los brazos en aspa respirando eran puentes de calcio 206 huesos fusionados en el desarrollo eran puentes de agua que absorbían la materia que surcaban sobre nosotros cruzaron cabras y ovejas que se mojaron con nuestro hidrógeno y nitrógeno con nuestro oxígeno y minerales algunas se despeñaban las cubrimos con pinturas con pigmentos de carbón vegetal grasa y resina apacentamos su forma en las paredes detenidas domesticadas masticamos el pan de la separación en el interior de las cuevas por eso quiere verlas arder para alterar el tiempo y echar hacia atrás la cuerda la rotación de los cultivos para borrar el humo de los corrales el hedor de las pozas las reservas en salazón de la epidemia para detener un millón de dedos rotos marcando el paso dice el hombre recolector venera el fuego el hombre que es animal entre animales en las llamas se agita la forma justa la que cabe en los pinceles se adivina el peso el tacto en espiral de los cuchillos y raspadores y un hacha de piedra pulida de color verdoso caminaban bajo sombreros de sol y los ojos desobaban su simiente sujeto el telar y me disperso con el viento de algo que se abre tejemos puentes de lana para quemarlos se abren las paredes se vierten las gallinas sobre el grano taza por taza su blancura dieciséis letras móviles sobre una página quemada pican repiten el gesto programado que no se completa son fuertes ponedoras necesitan cien gramos de comida al día catorce horas de luz agua limpia en los bebederos encima del pasto estéril el pico que se adentra sin abrirse rozando el hambre sus pollos son precoces al romper la cáscara no están desnudos sino cubiertos de plumón pueden echar a correr de inmediato terminado el experimento se almacena en bolsas el carbón de semilla es ahora un nido múltiple caliente y nutritivo los insectos del grano son pequeños su reproducción asombrosa del pan en combustión surgen miles algunos de tonos oscuros otros de colores vivos y de gran belleza concentran el tacto y el olfato en lo que tocan sus ocelos observan nuestra división van cubriendo su estudio las paredes los pinceles secos van tomando en su cabeza las extensas praderas del origen escenas de caza y pesca con los pies desnudos con la doble mandíbula incesante no hay dientes ni cuchillos capaces de cortar el hilo toda semilla fructifica y ahora vendría ese primer poema que el yo poético que ha ayudado al artista en su proceso escribe en cursiva con su propia voz cae nieve en los cestos de la nieve hemorragia de lirios bajo tierra en los cestos de la sangre caen cerezas con el barro blanco y rojo en ese orden cuerpo que así mismo se da forma brazos que se estiran como juncos pero olvidan agrandar la casa apagar es incendio adentro leguminosas que se abren ojos germinados esa percepción la boca está manchada salpicada de hongos de organismos vivos pesan los labios sus moluscos arden las comisuras las telas y redes que descosen lo abierto el animal rasga sus vestidos y del centro mismo de la velocidad que alumbra de las conchas astilladas que polinizan el impulso de la que ya no puede mantenerse quieto y sube por la garganta en el desborde hay que haberse muerto para nombrarlo de atrás lo que se perdió y todavía inca sus espinas mis pájaros de sal mi pez lavado como si el grito hablara de sus hijos no sé si queréis que siga o que nos paremos aquí podemos empezar a dialogar y luego sigo con otra suite ¿qué os parece? no sé si queréis preguntarme algo de momento porque yo creo que como son suites muy diferentes y también está bien contar la historia de cada una de ellas cuando las lea no sé si queréis preguntar o comentar algo porque es un libro extraño que requiere yo nunca había hecho en un libro mío una autoexplicación a mí eso me parecía para José Ángel Valente pero no para los tristes mortales hacer una autoexplicación de mi propio libro me parecía como condicionar la lectura pero es un libro en el cual también intervienen todas estas historias me parece importante también que se sepan entonces no sé como queráis sí Sidro digo a la hora de a la hora de escribir ¿no? se ve como se ve que hay una suerte yo diría un automatismo de la palabra que surge a través de las imágenes hay muchas imágenes que son como un aluvión casi casi no da tiempo a pensarla cuando las dices entonces la pregunta va por ahí ¿no? como pienso no sé que te das a llevar por esa escritura casi automática ¿no? me imagino a la hora de sí claro la primera versión esto está luego muy trabajado evidentemente ¿no? pero para mí era muy importante que fuera muy experiencial la escritura o sea claro os decía antes cuando llevas ya un tiempo en un arte la técnica también está muy presente ¿no? es como no es que ya te lo sepas evidentemente nunca se llega del todo ¿no? pero sabes hacer lo tuyo digamos ¿no? entonces para mí siempre fue muy importante escuchar el inconsciente ¿no? estar muy atenta a cómo se imantaban las palabras a cómo siempre he trabajado mucho con el duerme-vela con imágenes que me venían de repente o toda la noche durante toda la noche entonces para mí siempre era muy importante bueno esta suite la escribí esa misma noche que hablé con esta persona o sea la encontré en un bar que además curiosamente era un bar que era propiedad de Zoto del artista que ha hecho el slow motion con lo cual luego todo se cerró en el mismo acabo de caer ahora en la cuenta que se cerró en lo mismo y estaba tan impresionada por lo que me había contado que llegué a casa y fue como una suerte como de sí como de escritura automática salió salió completamente solo salió solo pero no como lo veis ahora o sea evidentemente todo ese material salió de manera muy bruta digamos como el material bruto y luego solamente lo retomé mucho más tarde ya cuando estaba en Baidemosa pero me había llevado todo ese material lo retomo allí pero sí y cada vez que me metía en una de las suites era el mismo proceso o sea tenía que ser algo que realmente me impactara o sea necesitara entrar y al entrar yo tampoco sabía lo que me iba a encontrar curiosamente yo en esta suite pensaba porque yo estaba como muy no enfadada con el artista pero sí me llegó esa violencia del ser humano contra la naturaleza que a mí me duele muchísimo es algo que me duele mucho y que está mucho en mi poesía y en el fondo cuando entré de manera imaginativa salió otra cosa salió como si ese artista intentara devolvernos al origen ese origen en el que ya no estábamos separados entonces sí hay una suerte de automatismo pero después por supuesto ya muy elaborado muy trabajado pues no sé si queréis que siga con otra con otra suite bueno pues voy a seguir con como van apareciendo las fotos en un momento dado se encontraréis con una foto o una foto de una escultura que es una escultura muy especial es de una artista justo esta María Isabel Ballester ah que bien que hizo esta escultura yo estaba en Mallorca cuando cuando ya la tenía pues por ahí en su estudio y es una escultura que me impresionó mucho esta escultura que es una escultura argentina su compañero es marroquí y tiene mucho contacto con la comunidad marroquí que hay en Mallorca y con todo el tema terrible de las pateras de la gente que se juega la vida en el mar para llegar a otro tipo de vida mejor y claro me enseñó estas fotos y una de ellas la que habéis visto era como esta es como una especie de semilla abierta como una vaina la cual si lo ves de arriba las cabezas parecen como semillas claro luego cuando veías la obra más de cerca pues se ven más los detalles son todo figuras una gran cantidad de figuras y me impresionó muchísimo claro me pareció muy impresionante entonces esto más luego acudí a Casa África perdón a Casa Árabe en Madrid cerca del Retiro y había una exposición de un artista marroquí que ahora mismo no recuerdo el nombre pero bueno a lo mejor me viene en algún momento era un escultor que trabajaba figuras muy retorcidas con metal y entonces el cruce entre la obra de este escultor marroquí que me había impactado mucho y esas notas que tomé a pie de la obra de María Isabel produjo lo que se llamó después la suite de los parias que os voy a leer 3 kilos de barro cocido a 950 grados 15 kilos de cemento y arena dedos y espátula pigmentos naturales y ceras para sostener el dolor mandeln almond kernels amans prunus dulcis amígdalas comunis los frutos de la piedra almendras vivas que respiran su transporte en los barcos de carga en los furgones cortada y vaciada una almendra es un barco frágil la miramos desde arriba la dejamos caer distinguimos los rostros finamente modelados los cuerpos hacinados de la migración les escucha con los puños apretados antes de recordar su forma luego toma una a una las conchas quebradas hace un molde se adentra en la gruta del tacto con su canto mi hija amarilla mi hija roja mis nietos color cobre detrás de la puerta de líquenes del jardín de encaje allí donde se alejan los aromas si la huella vuelve a hundirse se superpone si la espiral nos pisa con sus ruedas separadas es la misma madera para todos las mismas olas verdes el mismo crujido en el vientre de acceso también huelen sus pensamientos un dolor suyo lo esculpe con vendas heladas y le da un nombre Irene sobre una manta de nudos examinamos los fragmentos del cosmos la carga del arca diminuta calabazas pintadas con sonidos agitadas un tejido tenso y rojo de hilo y de tendones el bastón ritual donde viven las hormigas semillas de eucalipto raíces y picos pulverizados y el alimento hogazas de humo y uvas blancas saturadas de luz me habla de un hombre de arcilla que caza siempre solo le acerco el guisante dividido en el que duerme la existencia se desviste se despoja se queda solo con el tacto cierta resistencia a separar la gema de la mano abierta han caído hojas amarillas sobre sus cuerpos de barro refractario uno de ellos se abraza porque el ave es demasiado pequeña otra que casi no respira mira el papel timbrado del horizonte las madres cantan hacia el interior de sus hijos con los labios cosidos y los brazos en cruz todos cruzan el mar en la fragilidad la semilla avanza con sus pesos desgranándose sobre el nivel del agua si vives en la mitad blanca de la casa compras bálsamos y agua de cactus coleccionas los caracoles brillantes que se adhieren al cuerpo sumergido duermes sobre una pantalla riegas las rosas del desgarro sin pensar en el hacha que emana de tus extremidades que tala sus nombres el ala rígida el sol en el interior de los murciélagos al otro lado las cabras beben de la ubre seca del olivo el aceite de las almendras se quema para iluminar desplazados el eje girado a la izquierda abertura en el muslo pies que se hincan en la madera para no caer en la sombra una estaca entra o sale de la nuca en el hierro una mano apunta al interior grupos de tres es la esquina del triángulo que se abre en el agua la que hiere la exactitud de la figura óxido de manganeso y de cobre sobre placas de cerámica autorretrato animal de bronce que se arrodilla no tiene boca ni dedos solo terminaciones para señalar difusamente danza muy quieto con la cabeza puntiaguda apuntando al sol me uno al tacto acaricio las copas de carne donde beben sus hijos tapono los boquetes de la balsa con los dedos aliso las picaduras del sol pongo las manos en la nuca en la sal del agua en las cabezas que se elevan sin saber a quién preguntar si hacemos lo que hay que hacer entonces llueve el croar de las ranas asusta a los malos espíritus la lengua de las cosechas se estira y nos lame los dedos se aparta la ardilla los animales disecados tejidos y reptiles en la red surcamos las aguas de otras islas abrimos el saco de la adivinación la silla del vuelo nos transporta al interior de la marmita en el lado protegido de la casa donde nada falta ni una coma ni una letra se quebró la vaina barca y ahora solo canta el mar no recordamos no recordamos no quema tanto el calor y el poema en cursiva que va entreverando las suites la danza consistía en horadar con los dedos estirados hacia arriba en expulsar los sedimentos del contorno contando despacio caían al revés las semillas se hincaban en las matrices deshiladas del aire notaba la corriente de la madera hueca que se abría paso dentro del brazo en cervatana el mercurio en combustión que excedía el cuerpo y entre tanto el músico posaba una sola vez sus labios sobre el vientre soplaba una lluvia dulce y exigua diminutas manzanas celulares que caían con las letras sobre la sábana metálica era el sonido la blanca mordedura de la espera todavía mascamos el pan del viento prefiero hacer como pausas porque es verdad que es muy denso este libro como veis es un libro que es como para leerlo con calma con detenimiento porque tiene mucha densidad y también creo que hay una densidad emocional en cada una yo como que me desgasto cuando lo leo no había pasado nunca pero hay como una densidad emocional entonces no sé si queréis preguntar algo más o comentar algo me surge la pregunta de por qué la necesidad de la prosa y en esa pauta que marca ese yo poético que no sé si al escucharte no sé si es un descanso o justo todo lo contrario es como una respuesta un contrapunto pero un contrapunto ansioso tengo la sensación de la necesidad de una respuesta a una evidencia terrible dramática dolorosa dura al menos en las dos suites que 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 has leído y esta intensidad emocional de la que de la que hablas a mí me me fija sobre todo en ese en esos poemas que entiendo que son en verso no es el mismo formato que bueno es exactamente el mismo formato pero pero en cursiva o sea y realmente además las suites algunas tienen formato pues sí poema en prosa y otros son pues como como tenía en reses como versículos secciones versículos sí algunos por ejemplo lo he leído más seguido pero en este caso el formato va con con pausas y el contrapunto que lo has llamado muy bien muchas gracias porque realmente es un contrapunto efectivamente también se puede leer solamente todo el libro en cursiva sí porque ese es el poemario que yo escribo sobre la semilla con mi propio dolor sobre la semilla esa era la pregunta esa era la pregunta si era posible esa lectura transversal es posible y es deseable claro totalmente sí 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 por otra parte todo lo que también pasaba en reses esa estructura entre una una de las escenas y la siguiente había como algo en verso sí que estaba en verso aquí no aquí es el mismo formato solamente que en cursiva pero sí es verdad que se puede leer seguido porque es como el propio dolor sobre la semilla lo que se está expresando ahí no es un descanso en absoluto pero sí bebe de lo anterior y de lo posterior igual que pasaba también en reses que es un libro con el que tiene cosas en común este poemario pero está en otro lado completamente tiene cosas en común en cuanto a que la estructura por ejemplo era muy cerrada se me reveló desde el principio es muy musical por eso lo de que me está dando un poco de vergüenza cantar pero bueno así ensayo porque lo tengo que hacer o sea lo concebí para que fuera pero no hay ninguna indicación que diga que haya que cantarlo pero yo cuando lo escribí lo canté entonces por eso lo lo traslado hay algo muy musical sí totalmente y por eso lo de las suites y también el tema del coro el coro griego es un libro es un libro del dolor de todos el dolor de la separación de lo natural y no solamente eso el dolor que está en la naturaleza también y no solamente hay dolor hay más cosas pero es coral eso sí es como y no es dar voz a nadie porque no me gusta este tema de que se pueda dar voz a quien no la tiene no está suite los parias evidentemente no pretende dar voz a nadie sino estar ahí como aunque sea agazapado o agazapada pero estar ahí al lado de algo que tienes muy lejos en realidad iba por ahí muchas gracias pues nada me hacéis un favor preguntando porque así me da como un poquito de descanso y yo creo que también para la persona que escuche está bien entre una y otra porque es verdad que son son densos bueno entre medias el libro iba desarrollándose yo había estado pues ya en en Baidemosa ahí había conocido pues no solamente a a esta escultora sino también a Rubén Morales un un fotógrafo que también me enseñó toda una serie que curiosamente era una serie que tenía mucho que ver con aquellas fotos clásicas ahora no recuerdo Carl Blosven puede ser el que hacía esas fotos como de primer plano de flores en los años 20-30 en blanco y negro sí bueno pues muy en ese estilo las habréis visto en algún momento y también me enseñó en la misma en la misma serie que se llama Naturalezas Muertas algo que me dejó completamente impactada que era y ha salido por aquí una radiografía de un pingüino en tres como una secuencia y a mí eso me dejó completamente impactada y dije pues es que también la semilla es eso que sale del huevo o que se malogra porque algunas semillas emergen otras se quedan en latencia otras se malogran otras las manipulamos genéticamente para que salgan de manera ordenada y a veces venenosa entonces todo el tema de la semilla y después de ese viaje a la vuelta yo también tengo pues como siempre me ha interesado tanto el arte pues tengo varias amigas y varios amigos artistas y justo me invitó una amiga Laura Ruh a una exposición que son los óleos que habéis visto por ahí con unas formas así como de embrión y yo dije este por ejemplo con cuerdas con muchas materiales son cuadros muy matéricos y digo es que esto o estoy obsesionada que yo creo que sí o esto también tiene que ver con la semilla entonces le pedí pues las fotografías me fui varias veces a su estudio para ver los cuadros poderlos tocar porque tienen mucha materia y salió esta suite que es la que es la suite del origen embriones de acrílico papel de seda cuerdas materias pétreas y tela sobre tabla la forma se gesta en la proximidad de las cuerdas en su latencia ascendente o de descenso la pintora expulsa el color de su ropa e insiste en el duermevela en abrir vías de agua en la inmovilidad su cerebro es una mujer sentada una imagen botiva de hiedra y bronce poco a poco se iluminan los puntos de punción el manantial que toma las ruinas la antesala en un cuaderno estrecho de bocetos con uñas y dientes recortados en un melocotón maduro que nace o se deshace al respirar sobre el lienzo el impulso del brote es repentino sale de la ventana del armario del exceso de sol flotan sin luz emergiendo desde el pliegue de la tela donde se interrumpe el nudo y comienza el movimiento aún curvados el primer pensamiento es geométrico ondas convergentes que saturan un punto todo gira y atraviesa desde la escama que nos repite en el reflejo el flujo de las especies en el inicio el uno como dos y el dos como uno solo me palpo y recuerdo una compañía en lo idéntico el mismo desarrollo la misma dilatada vibración la contracción súbita de una célula que contagia a la otra que contagia a la otra que contagia a la otra que late sí fuimos hermanas en el agua y tú me comiste adentro es la misma madera más blanda casi líquida una flecha que vuela en el reposo y se seca con la velocidad el viento de la higuera deletrea la palabra repetida masticada la fecunda hacia un comienzo mudo de pasta de papel recorto el pincel y espero a que vuelvan los aromas el telón va subiendo con el empuje de una nueva forma los pliegues del impulso marcan líneas de bombeo carreteras huellas que ensalivan el tránsito detrás de la piel que se desecha hay arañas y gallinas el huevo sin cáscara tiene una hendidura de encaje una boca o cielo abierto que antecede al hambre todo nace del azul y el amarillo y cuando empieza a moverse se ramifica sus pensamientos son aleaciones de colores complementarios que se funden a elevadas temperaturas marco con tiza y ramas secas el lugar del incendio el tiempo es una muesca en la corteza de la memoria o la cerilla limada de una futura hoguera el azul toma la forma curva que enlaza dos cabezas con los ojos fijos en la repetición el amarillo pliega los papeles se derrama circula a ciegas por las venas de luz su voz tiene también dos tallos dos pigmentos algo sale de su jaula y corre de cada nuevo fragmento emana una aureola que desconecta el frío del calor las ventanas y los párpados cosidos la boca cerrada y de pronto todos entran todos abren la misma puerta enrojecida la inmovilidad se combate con piedras de moler y sabores picantes frotamos árnica sobre los músculos de la tierra para aliviar el dolor de lo que respira la convulsión se aquieta con una manta transparente ajustada a la ausencia progresiva de la forma a las rodillas puntiagudas a los riñones divididos de la separación el plástico cubre el reflejo el reflejo cubre el cuerpo el cuerpo se escapa y el contrapunto que ha dicho Enrique muy bien está la tierra que espera un tractor lacado de ses en el arenal perfiles terminaciones verdes el borrado vertical de las hojas y en ella una sílaba seca o hierbajo arrancado del silencio dos caballos atados a un poste de luz hay que cavarla hundir las manos en su cuerpo está el salto que enfría el metal arrojado tomado súbitamente por la forma de una azada de un arma la aleación del techo de las junturas en el ala del hidroavión en el agua que cae con cuchillos sobre el campo palabras paralelas de las vías abiertas tren trino es la tierra que dice tengo un árbol si crece destrozará el mundo y pausa ahora es la primera vez que leo este libro claro evidentemente entonces y además que lo leo aquí que yo creo que tenía que ser aquí y cada vez me doy cuenta de que en realidad lo que he hecho es en un libro posterior que se llama El cuerpo de los colores que todavía está inédito hablo de escribo con manos de pintar con guantes de pintar y realmente este libro está escrito con guantes de pintar o sea es no sé si es un libro de poesía contemporánea es un libro de palabras de arte contemporáneo o sea en realidad están ordenadas de una manera que tiene que ver con los procesos del arte contemporáneo por ahí va este movimiento me estoy dando cuenta ahora o sea realmente no es algo como programático ni pensado no es algo que quise hacer pero tiene mucho que ver con eso y en este contexto se me revela todavía más no sé si queréis sí Sergio bueno antes que nada muchísimas gracias a ti gracias Vanessa a ti siento ser el que establezca ahora los límites temporales pero bueno establece por favor establecelos porque si no aquí podemos estar toda la tarde son las ocho menos cuarto aproximadamente así que pero bueno al margen de esta cuestión creo que en tu reflexión sobre la el artista que quema la semilla has definido muy bien creo que la fe humana mi fe al menos en el sentido de que y me has aportado con una idea muy profunda sobre la idea de semilla una semilla es más allá este artista la quema la calcina la destruye y todo su resto aún ahí llama a la vida los restos llaman a la vida me parece que eso es una definición de lo que yo considero como fe aunque parezca escatológica esa fe y no sólo es una dificultad poética descomunal la de acercarse y describir la acción del arte porque requiere unas coordenadas totalmente alógicas describir un artista trabajando es muy complejo desde la óptica del poeta describir la obra de arte en función del artista en función de la persona que la está interpretando es una cuestión muy interesante y creo que en esas líneas nos alimentamos muchísimo el arte alimenta al poeta la poesía alimenta al arte en esos diálogos que tu libro se nutre de ese diálogo y de un concepto te doy muchísima en esa complejidad porque por ejemplo descifrar o describir la acción rutinaria de una persona de un trabajo que no esté sujeto a esos patrones alógicos pues puede ser sencillo sólo vamos a describir qué hace una persona pero introducirse en ese territorio y sacar el contorno de la obra y la interpretación pues yo te doy te felicito te felicito por ese por ese acierto y sin más bueno ya hoy es la última dinámica que llevamos a cabo en este ciclo hemos tenido el honor de finalizar con una semilla de ahí la fe que te comento hemos tenido durante todo este tiempo durante octubre del año pasado pues una nómina bastante amplia de personas que han pasado por aquí pues Ángel Sánchez Sandra Santana Ada Salas Iván Cabrera Cartaya Miguel Martín Alicia Llarena María José Lamar Francisco León Jordi Doce bueno una nómina bastante amplia e interesante una constelación Elsa López Alba Tavigo bueno y siendo tú tu última siendo tú la última persona podemos ya si quieres finalizar con uno de esos poemas ¿cómo lo definiste? me parece el contrapunto ¿no? que le definió Ernesto bueno a mí me gustaría cerrar para que se nos salga un poquito también esta esta densidad con el momento en el que esta estructura se rompe y solamente contaros que para mí este libro ha sido un libro que me ha cambiado la vida completamente era una indagación muy personal iba muy acompañada también y entre medias yo estaba en una historia personal en la cual pues me encontraba como muy separada como de la gente de la vida porque bueno había unas circunstancias de una enfermedad que nunca me diagnosticaron que me daba como mis problemas pero que yo no nunca sabía cuál era y realmente hay un momento en este libro en el que yo siento un poco esto que decía Kafka de estar separada del mundo como por un cristal ¿no? esto ya se solucionó y ya está todo bien pero antes de que se solucionara ocurrió como una especie de eclosión que fue incluso esta ¿no? o sea pasar de poemas como muy controlados muy cuadriláteros digamos pues de repente todo salió y salió después de hacer la suite que tiene que ver con el primer vídeo que habéis visto entonces quería simplemente leeros esta explosión para que también podamos salir de aquí con esa deiscencia que es esta explosión de semillas y que a ver si alguna de ellas llega a algún sitio y fructifica también si te parece y agradecerte muchísimo Sergio es un privilegio poder cerrar este ciclo estupendo que has organizado y por supuesto al TEA por la invitación a Vanessa y a todas vosotras y vosotros por acompañarme porque para mí es importante no es solamente una presentación de poesía para mí es un momento importante el exponer esta semilla a vuestros ojos os voy a leer solamente el último párrafo que provoca la deiscencia de la suite que corresponde al vídeo que habéis visto que es un slow motion en el cual Zoto coge dos berenjenas coge un pimiento rojo los planta los deja pudrir y está durante muchísimos creo que ciento y pico días grabando el cambio de la forma y entonces bueno a mí eso me me acompañó en ese proceso que necesitaba también y esto es lo último que pasa antes de la explosión somos fundas de cero del arado que se ordena con el desorden en los surcos con la confusión del hambre por dentro se extiende la cosecha grávida expectante los árboles se cargan de frutos más y más dulces la hoz no tiene manos en el exterior la vida se desarrolla como una pieza de cerámica rota y ramificada bueno esto es difícil de leer pero de la manera más lineal sería y por qué esta férrea tan por qué esta estructura tan férrea por qué guardar las formas guardarnos dentro de las de las formas y no explotar en la página der ramarnos hay que romper las cubiertas hay que morir para que la vida raigue hay que olerse el animal para correr por esta página para frotar las entrañas con sal y entregarlas al papel sacar secar las aves en el tendedero donde vi tu cuerpo inerte atendiendo un parto de palabras prematuras ahora voy a currucarme en este punto esperando la evidencia orgánica del centro desgarrando el papel con mi calor que es agujero que es puerta recibiendo lo que sale y es y no se guarda en cajas ni en espejos caminar mojados juntos y después secarnos muchas gracias muchas gracias 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 gracias